Uno de los componentes que más se dañan o que más se descomponen en los autos de media vida o en los autos que tienen más de 8 o 10 años en servicio es el motor de arranque. Y el motor de arranque es una parte bastante importante ya que es el encargado de darle el primer impulso al motor y este componente pues tiene una tarea difícil, una tarea desgastante ya que con un motor relativamente pequeño tiene que dar arranque a un motor mucho más grande que es el motor del vehículo. Este componente tiene un alto consumo de energía y tiene varias partes internas, partes eléctricas, partes mecánicas que están sometidas a mucho desgaste. Entonces en este video voy a hablar acerca de cuáles son las señales que nos van a estar indicando que esta parte ya está fallando, ya está en la parte final de su vida útil o ya no sirve. Entonces rápidamente me voy a las señales que las vamos a dividir en dos escenarios principales. Uno es cuando giramos la llave el auto no arranca pero se escuchan ruidos en el motor de arranque. Cuando se escuchan ruidos en el motor de arranque pueden ser clics eléctricos, pueden ser sonidos mecánicos de choque, puede ser como tronidos al momento de girar la llave o presionar el botón de arranque según sea el caso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no motor de arranque o el volante del motor a veces pueden ser ocasionados por un motor de arranque que está desalineado o un motor de arranque que no es exactamente el que el auto necesita muchas veces lo cambian pero no es exactamente igual al que el vehículo necesita y no se acopla de manera 100% exacta y eso provoca que los engranes se vayan deshaciendo porque no se acopla bien y de ahí es de donde vienen esos sonidos bastante desagradables al momento de darle marcha o arranque al vehículo de tal manera que esas serían las señales cuando el motor de arranque tiene problemas internos como lo menciono puede ser relevador el engrane el solenoide o las partes internas del mismo motor de arranque entonces vamos a tener el otro escenario donde el motor de arranque no hace ningún ruido o los ruidos se presentan dentro de la cabina del vehículo no precisamente salen o vienen del motor de arranque entonces para estos escenarios ya tenemos que contemplar no solamente el motor de arranque sino todo el sistema ya que hay que recordar que el motor de arranque es parte de un sistema el cual incluye el motor de arranque el cableado las conexiones la batería relevadores fusibles grandes algunos autos tienen fusibles grandes otros tienen fusible link los vehículos con llave con chip o los vehículos con botón incluyen lo que es el módulo del antirrobo también tenemos lo que es el switch de emisión que en algunos vehículos es una unidad la parte eléctrica y la parte mecánica otros vehículos tienen la parte mecánica y la parte eléctrica y se puede cambiar una o la otra por ejemplo si nosotros giramos la llave y notamos que las luces se bajan ya sea las luces externas o las luces internas o las luces del tablero muchas veces al girar el switch se ve como que las luces se bajan en esos casos tenemos que revisar directamente la batería ya que si tenemos una batería descargada una batería débil o una batería en la parte final de su vida útil no va a ser suficiente para que el motor de arranque pueda funcionar y a veces el motor de arranque logra hacer algunos sonidos otras veces no y esto va a ser a causa de la batería también tenemos que revisar las conexiones de la batería ya que si tenemos una batería con conexiones flojas con zarro o con óxido también vamos a tener fallas que se van a notar en el funcionamiento del motor de arranque otra de las cosas que podemos hacer cuando tenemos dudas acerca de si es el motor de arranque o es otro componente algo que no es tan difícil de hacer y que es muy efectivo es revisar los voltajes y las señales a pie de lo que es el motor de arranque revisarlas ahí directamente de esa manera nos damos cuenta si están llegando todas las señales y los voltajes si llegan de manera correcta y de esa manera si están llegando todas las señales al motor de arranque nos podemos concentrar en el motor de arranque y descartar todo lo demás pero si no llegan las señales al motor de arranque entonces ya tenemos que contemplar otras opciones que van desde la batería hasta lo que es el módulo del antirrobo por ejemplo muchas veces giramos la llave y también se escuchan ruidos extraños eléctricos ya sea en el área del switch o en el área de alguna caja de fusibles también el problema puede ser el switch ya sea la parte eléctrica o la parte mecánica donde va el cilindro y gira la llave también puede ser un relevador los elevadores también pueden fallar y pueden hacer ruido a veces hacen ruido a veces no simplemente fallan esa puede ser otra causa hay otras veces que cuando giramos la llave no funciona el motor de arranque y en esos casos también puede ser el sistema del antirrobo si vemos alguna luz en el tablero que se prende y se apaga correspondiente al sistema antirrobo también esa puede ser otra de las causas también son muy importantes las conexiones tanto las conexiones de la batería como lo estoy mencionando las terminales la conexión grande de la batería a tierra así como la conexión grande de la batería al motor de arranque muchas veces en ese trayecto de la batería al motor de arranque hay un fusible o un fusible link que también tenemos que revisar ya que ese cable o esos cables gruesos son muy susceptibles sobre todo en autos viejos a que se desgastan o pierden lo que es el aislante y cualquier contacto de esos cables que traen corriente directa de batería en una parte metálica rápido se calientan y hacen corto y de igual manera las conexiones los tornillos en donde se conectan ese tipo de cables también es importante a que muchas veces están flojos están oxidados y todo esto puede afectar el funcionamiento del motor de arranque y pues nada más de momento lo voy a dejar hasta aquí ya en el canal tengo bastantes vídeos sobre el sistema de arranque sobre motores de arranque tengo vídeos donde hablo de los switches donde hablo de los relevadores donde hablo de motor de arranque donde hablo de casos donde el problema era el motor de arranque donde el problema era el switch diagnósticos de problemas de cableado tengo bastantes vídeos sobre este tema de cómo probar la batería cómo probar el motor de arranque dentro y fuera del vehículo voy a dejar una lista de reproducción completa al final del vídeo y en la descripción para los que tengan dudas de algo más en específico y pues nada más de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el vídeo no se les olvide suscribirse al canal y darle like o me gusta el vídeo si les gustó o les fue de utilidad con eso me ayudan muchísimo también los invito a que comenten cuál ha sido su experiencia con esto de los motores de arranque si tienen un auto usado cuando fue que falló o a las cuantas millas falló por primera vez su motor de arranque y pues nada más por ahora va a ser todo muchas gracias y hasta la próxima y